hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a una transmisión de chukuka show el día de hoy voy a hablar del acorazado del 9 premium marco polo este acorazado lo voy a estar jugando o lo jugué mejor dicho en dos partidas consecutivas con la finalidad de ver cuáles son las características del mismo y esto es debido a que en alguna ocasión me preguntaron que si tenían la posibilidad de sacar el cursor show marco polo cuál de estos dos acorazados serían mejores para alguien que no tiene tanta experiencia jugando con portaaviones y evidentemente pues les conteste que el marco polo porque porque desde mi punto de vista es un acorazado mucho más típico mucho más clásico mucho más semejante a lo que venimos jugando desde los niveles más bajos de acorazado y si bien es verdad que tiene una dispersión no tan agradable también es cierto que el marco polo se caracteriza por tener dos tipos de munición el proyectil semi perforante de blindaje y el proyectil perforador en esto le da ciertas ventajas sobre otros acorazados porque bueno ya sabemos que el perfil el proyectil semi perforador de blindaje llega a ocasionar mucho daño contra cualquier tipo de nave y aunque no se obtengan siempre ciudadelas con este tipo de proyectil la realidad es que los golpes son bastante contundentes con este tipo de proyectil que es mucho más rombo que el proyectil perforante y esto lo hace realmente relevante el marco polo es un diseño que es digamos posterior a la clase el litorio y por lo tanto es una mejora de este barco con cañones de 406 milímetros pero a cambio tiene algunos cambios en el esquema de blindaje el tiempo de recarga y el alcance de la batería principal no obstante a mí en lo personal me recuerda mucho el estilo de juego de los acorazados de la clase sovetsky soyuz van a encontrar muchas similitudes entre este barco y el sovetsky soyuz en cuanto al esquema de blindaje y la jugabilidad del mismo quienes hayan tenido experiencia con este tipo de acorazados rusos van a tener también la facilidad de poder usar al marco polo con relativa facilidad el marco polo tiene nueve cañones de 406 milímetros montados en la batería principal puede disparar 1.67 disparos por minuto el ap ocasiona un daño máximo de 3 13 mil 50 puntos y el sap de 14 mil 100 como daño máximo lo cual no es nada despreciable el tiempo de giro de las torretas en 180 grados es de 36 segundos y su dispersión horizontales de 252 metros con un sigma de 1.8 bastante normal hasta este punto las secundarias no son desdañables no obstante no recomiendo llevarlo a secundarias tiene 12 cañones de 152 milímetros con 7 kilómetros de alcance que dan 5 disparos por minuto 2100 es el daño máximo que ocasiona por proyectiles h y tienen un 7 por ciento de probabilidad de ocasionar incendios también tiene 24 cañones de 90 milímetros con 7 kilómetros de alcance que logran 15 disparos por minuto con una un daño máximo de 1300 y un 5 por ciento de probabilidad de incendio en cuanto a la supervivencia vemos que tiene puntos de vida no tan altos son 69 mil 100 puntos de vida esto ya es bastante decente para el tir en el que está pero no es el mejor ciertamente porque tenemos en este en este tir por ejemplo al musashi que tiene muchísimos puntos de vida o a la yoga que básicamente le saca a este barco 11 mil puntos de vida entonces esto lo hace un barco que tiene que usar sobre todo el terreno posicionarse de manera adecuada para poder estar lanzando salvas de manera continua y de esa manera poder incrementar su volumen de daño en el barco está relativamente bien blindado tiene 32 milímetros de blindaje en pro y en popa tiene además una protección delantera un cinturón de blindaje extendido hacia la parte frontal de 130 milímetros adicionalmente al cinturón de blindaje regular que es de 320 milímetros en la cubierta está bien blindado tiene 50 milímetros de blindaje y además en los laterales por debajo de la cubierta tiene 70 milímetros lo cual lo hace un barco bastante resistente cuando está debidamente angulado su velocidad tampoco es mala se desplaza 32 nudos el giro en círculo es de 860 metros y el tiempo de giro de timones de 16.7 segundos y los consumibles del barco son verdaderamente regulares tienen el control de daños la preparación y el avión de caza o explorador según tu estilo de juego yo prefiero llevarlo con el avión explorador para incrementar el alcance de este barco además si tienes a luis anzonetti obtienes una kill y puedes incrementar el rango de disparo de este barco lo cual lo hace mucho más cómodo de jugar el marco polo realmente se siente cómodo en la mediana distancia es un barco que si no tiene un focus constante va a ser bastante resistente puede tanquear proyectiles ap de prácticamente todos los acorazados de su nivel y superiores siempre y cuando esté bien angulado evidentemente la carencia de h va a ser pensar a muchos jugadores que no vas a obtener partidas con un daño decente pero esto no es así porque el sap compensa lo que el h hace y lo hace pues en ocasiones y su armamento secundario pero este si te toca un matchmaker que es complicado en donde los acorazados enemigos son muy blindados y tienen grandes super estructuras es mejor cambiar el proyectil por sap y vas a obtener mejores resultados todo lo que te dé el costado con 406 milímetros con el daño que tiene con la con la penetración que tiene este barco evidentemente tiene que ser atacado con proyectiles penetrantes y será un despropósito estar tirando toda la partida el semi arco piso y el marco polo a mí me parece realmente un buen barco con una buena capacidad de daño particularmente el sap con 14 mil 100 puntos de daño máximo es relevante es con aquí en la partida que estamos mostrando hay un satsuma que es un barco que está bien blindado y tal que normalmente angulado como aparece se le hace poco daño con proyectiles ap normales salvo de los calibres muy muy grandes como el llamado como el propio shikishima o el satsuma y los demás calibres suelen rebotar cuando este barco se angula y sin embargo el sar es sobre la super estructura sobre las partes blandas del barco del barco sobre la proa sobre la popa que son las que están más debilmente blindados va a ser bastante daño y de esa manera te va a compensar además como podemos ver también logra ocasionar ciudadelas es un barco que si bien es verdad su dispersión no es tan consistente tampoco es algo extraño dentro del juego porque ya tenemos barcos que tienen una dispersión poco consistente como son por ejemplo toda la línea alemana clásica desde bayern hasta el groser curfus actualmente el preuzen que todos estos barcos no tienen tanta consistencia en la dispersión de la batería principal incluso la línea italiana en la línea desarrollable tampoco tiene tanta consistencia en la batería principal lo podemos ver por ejemplo en el vittorio veneto lo podemos ver en el epanto y en el colombo todos estos barcos tienen una mala dispersión pero lo compensan en el caso del colombo y el epanto con el volumen de fuego que tienen porque ya tienen muchos cañones en el vittorio veneto la gente suele sufrir más debido a que tiene solamente nueve cañones y una mala dispersión entonces necesitan ir a mediana distancia para que este barco realmente tenga su mejor performance y esto a veces es un poco complicado para algún tipo de jugadores debe pensarse cuando se juegue en este barco que estás jugando con una especie de crucero que te va a ayudar a una si tanquear daño pero dos debes mantenerte a la distancia de crucero para poder realizar un mejor daño contra los enemigos y con distancia de crucero no es una distancia tampoco tan próxima en realidad tú puedes mantenerte entre los 15 kilómetros 13 kilómetros 16 kilómetros y en ese rango el barco va a tener un performance bastante aceptable que si es el mejor acorazado de nivel 9 por supuesto que no me parece que hay mejores acorazados de nivel 9 que hacen cosas bastante más destacadas y por supuesto que para mí punto de vista el musashi es uno de los mejores acorazados del nivel 9 del juego de siempre desde que salió se coloca en ese rubro salvo por el tema antiaéreo el musashi en todo lo demás lo hace bastante bien es un barco muy destacado también se encuentra el georgia que su maniobrabilidad su percepción con la batería principal lo hace ser relevante el propio ayewa que es bastante bueno y tenemos algunos premium como el bayi que en realidad es este un barco sumamente preciso y actualmente el sun yatze es el acorazado chino de la clase sovetskis soyuz que también tiene un buen desempeño en su batería principal porque tiene un calibre de 457 milímetros y realmente su dispersión es relativamente buena no obstante que tiene poco volumen de fuego si comparamos la salva o el peso de la salva de el marco polo contra el sun yatze que es el barco que acaba de salir el marco polo tiene una salva más pesada ya sea con shaft ya sea con proyectiles perforantes y esto es porque tiene una peor dispersión ligeramente que el sun yatze entonces en realidad el marco polo no es un mal barco es un barco que en ciertas manos con ciertos jugadores va a tener un desempeño pues que va a ser bastante normal o por sobre la media de lo que se acostumbra a ver en las partidas de nivel 9 con este tipo de naves en realidad si tú estás deseando buscar un acorazado que sea súper preciso seguramente el marco polo no es para ti por ahí también escuché alguna queja del sun yatze porque decían que no era preciso en realidad a mí me parece un barco que es preciso pero tiene digamos que el nivel de juego es un poquito más alto entonces necesitas tener un poquito más de habilidad para sacarle el mejor provecho al sun yatze no es un barco fácil de jugar y lo mismo ocurre con el marco polo no es un barco tan sencillo de jugar se requieren mayores habilidades para sacarle el mejor provecho a este google y bueno pues por mi parte es todo espero que hayan disfrutado las dos replays que acabo de poner aquí hice algunos cortes para que sea el menor tiempo posible y de esa manera nos quepa todo en 15 minutos espero que lo pasen bien y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto 2017 2018 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!